Antes de empezar, quería pedir disculpas por el principio que grabé en vertical, no me di cuenta en ese momento, es la primera vez que grabó. Disculpen por la cosa de novato que tuve. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Este es el primer y el nuevo video en el canal. Mi nombre es Franco Lucero y hoy me van a estar acompañando en lo que va a ser este partido entre Newell's y Villa Mitra de Bahía Blanca. Ahora, actualmente estoy en la ciudad de Rosario esperando por el transporte que me lleve a la ciudad de Santa Fe para disfrutar el partido de la cancha de Unión, que viene ya con un par de partidos en el césped de encima. Vamos a ver en qué estado va a estar la cancha, en qué estado van a entrar los jugadores, lo que tenés que saber antes del partido lo vas a ver obviamente después del partido a este video, pero acá estamos. Hoy es domingo, son cerca de las 2 de la tarde, vamos a estar viajando, son 2 horas, 3 horas de viaje hasta la ciudad de Santa Fe para poder disfrutar de lo que va a ser este Newell's y Villa Mitra. Voy a mostrarte lo que es el estado del campo de juego, un poco de la ruta de Rosario a Santa Fe y todo lo vas a tener en este canal. Mi nombre es Franco Lucero y me vas a estar acompañando en esta travesía. Lo que va a ser el primer video del canal, con esto vamos a debutar y después vas a tener información y todo lo que respecta a lo que es el mundo del fútbol. Hoy vas a disfrutar un poco, porque obviamente no lo puedo mostrar entero, el video sería larguísimo, mi internet es mala y no se subiría nunca. Vas a disfrutar un poco de lo que va a ser el partido entre Newell's y Villa Mitra. Voy a tratar de mostrarte toda la intimidad del partido, todo el antes del partido para que puedas disfrutar y ver lo que es un partido de la Copa Total Argentina. Newell's de la primera división del fútbol argentino contra Villa Mitra que viene de Bahía Blanca, que juega en el Federala y que hoy está jugando la segunda etapa de la rivalidad. En un ratito nomás, un poco de la ruta, 2 horas que ustedes lo van a ver en solo minutos, la Cancha Unión y la ciudad de Santa Fe. Nos vemos ahí, mientras tanto disfruten un poco del paisaje. Y ya estamos acá en la ciudad de Santa Fe, ya estamos en el estadio 25 de Abril, la Cancha Unión. En televisión, como decía yo, cuando apenas llegué parece que es más grande, pero es por la perspectiva de la cámara que está acá, al lado de lo que le dicen la pajarera. Una platea que le falta terminar al conjunto de Santa Fe, al conjunto de Unión. Ya está la gente de Villa Mitra, ya está la gente de Newell's ocupando su espacio, todavía falta llegar. Si me noto en agitado es porque hay que subir varias escaleras y no me pude recuperar todavía. Como vieron también acaba de llegar el plantel de Newell's. En un ratito va a empezar lo que es el calentamiento de los jugadores de Newell's. Las imágenes del estadio, las afueras del estadio fue cuando llegamos. 3 y media, 3 y 45 de la tarde. Pero acá estamos, ya en la Cancha de Unión, esperando por el encuentro entre Newell's y Villa Mitra. Este Villa Mitra que juega en el Federal A, está en la zona rivalida, clasificó a la segunda etapa. No pudo entrar a la zona de ascenso porque perdió uno de sus partidos y no entraba como mejor tercero el conjunto de Bahía Blanca. Y de este lado, donde todavía falta que entre la gente, está todo afuera. Cuando veníamos estaba repleto de gente de Newell's. De este lado va a estar la gente de Newell's, gente de Newell's que necesita la victoria. Como dije antes, viene de perder tres partidos consecutivos. Va con sorpresas hoy, como por ejemplo Joaquín Torres de titular. La convocatoria de Marcioni también está dentro de lo sorpresivo. Vamos a ver qué es lo que ofrece hoy el conjunto de Bidoglio que necesita la recuperación. Mientras tanto, Villa Mitra, si pudo Sol de Cuyo con Central, que Sol de Cuyo fue rival de ellos, ¿por qué no va a poder ir ante el conjunto rojinegro? Mientras tanto, disfrutamos de la vista de este hermoso estadio que tiene el Club Atlético Unión de Santa Fe. Poco más que contar, ¿no? Este equipo de Villa Mitra que viene de eliminar a Sancinena, uno de los equipos que se cruzó también en el Federal A. Se puede contar que este Villa Mitra enfrentó en la edición 2016 a Rosario Central. Es la segunda vez que llega a estas instancias y la segunda vez que se cruza contra un equipo rosarino. Vamos a ver qué es lo que depara de este equipo de Villa Mitra que quiere jugar en espacios cortos. Quiere jugar con el equipo muy cerca por si pierde la pelota, recuperarla rápido. Mientras tanto, Newell, que seguramente apueste siempre a lo mismo, a llegar con los laterales, a llegar con los volantes bien abiertos por las puntas y tratar de definir, ¿no? Eso que le falta a Newell, definir las oportunidades que tiene. Vamos a ver si hoy aprovecha este partido para poder salir de la situación en la que está, ¿no? De tres derrotas consecutivas. Salir adelante y poder continuar con esa racha que tenía antes de perder ante River en el Monumental. ¡Gracias! 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 Si hay algo que sorprende de la Copa Argentina y que está bueno de la Copa Argentina es esto. Acaba de terminar la primera etapa en el partido entre Villamitre de Bahía Blanca y Newell's Hallboy de Rosario. Vuelvo a repetir, un equipo del Federala, que sería la tercera división del fútbol argentino, contra un equipo de la primera división del fútbol argentino. Bueno, la sorpresa, Villamitre gana 2 a 0 ante el conjunto de Newell's. Un Villamitre que pasó por encima, y me atrevo a decirlo, a su rival de primera división, controló todo el partido como si fuera uno de esos equipos multimillonarios que tienen jugadores de súper renombre. Bueno, eso es lo que hizo hoy Villamitre y lo que está haciendo por este momento, ¿no? Es un equipo del Federala, el físico se termina después viendo la condición del físico de los jugadores, pero este Villamitre pasó por encima a un Newell's completamente desaparecido. Sin chances, no pateó nunca al arco, Villamitre pateó 4 o 5 veces, tuvo 3 claras más o menos, y después los 2 goles, obviamente. Y esto es lo lindo de la Copa Argentina a veces también, ¿no? 2 a 0, Villamitre, equipo del Federala, ante Newell's, que bueno, no muestra absolutamente nada. Te vuelvo a repetir, esto es lo lindo de la Copa Argentina, donde un equipo del Federala, con muy bajo presupuesto, que la pelean casi todos los días, desde los directivos hasta los socios, le gana 2 a 0 a un Newell's de primera división, que además de perder 3 partidos consecutivos y además de estar peleando el descenso, se le suma un nuevo problema. Está quedando afuera contra un equipo del Federala, sin desestimar a nadie, pero a veces uno dice, bueno, un equipo de primera ante uno de una tercera división lo va a pasar por encima, pero este no es el caso. Aunque usted no lo crea, Newell's de primera división pierde ante Villamitre del Federala 2 a 0. ¡Suscríbete al canal! Terminó el partido acá en la ciudad de Santa Fe, en el 25 de abril, el conjunto de Villamitre, el que recorrió mil kilómetros en micro, el que juega en el Federala, le terminó ganando el partido a Newell's All Boys de Rosario por dos goles contra uno. El partido terminó antes por incidentes en la parcialidad del conjunto de la ciudad de Rosario, arrojaron piedras, lamentablemente son hechos que si no sos de acá de la Argentina quedate tranquilo, no te sorprendas, es algo que acá pasa en partidos donde un equipo más grande juega contra uno más chico o cuando juega contra su máximo equipo rival, suele suceder eso. Acá pasó en la Copa Argentina en 32 avos de final. El primer hecho que lamentar, que lamentar porque esto es lo que no tiene que suceder en el fútbol argentino, mientras entre la propia hinchada, el insulto de la hinchada hacia los jugadores, no se dieron las garantías. Para continuar, la policía no pudo detener la bestialidad, la animalada, la poca reacción humana de la hinchada de Newell's y por eso se terminó el partido. Es merecido, sí, es merecida la clasificación del conjunto del Federal a 16 avos de final. Es el segundo equipo de esta categoría que pasa a 16 avos de final. Acá en el 25 de abril se termina la historia. Gracias por haber visto este video, gracias por acompañarme en mi primer video para este canal. Mi nombre es Franco Lucero y estuviste viendo y estuviste disfrutando de lo que es un partido de la Copa Argentina. Con un final para lamentar, con un final que ojalá no se repita nunca más en la historia del fútbol argentino, es lo que nos toca vivir en este hermoso deporte. Gracias por todo, nos veremos en el próximo video que será dentro de poco y será un clima totalmente diferente. Hoy un videoblog, mañana otra cosa. Gracias por haber estado, suscríbete, dale me gusta, compartí que es lo más importante. Acá tuvieron un Newell's, un Villamitre, un 25 de abril, un Estadio de Unión, en una ciudad de Santa Fe, donde el Batacaso lo dio el equipo del Federal a Villamitre 2, aunque no lo crean, Newell's 1. Nos vemos en la próxima.